¡Dos, uno, vamos! ¡Loco! ¡Se te ha resbalado! ¿Ha empujado la guía donde se tenía que estar apoyado? ¿La ha empujado para atrás un montón y yo? Vale, se estrella contra el suelo Muy buenas gente, yo soy Javi Y aquí estamos en el último vlog de la semana Estamos a sábado, tenemos la cama lástica, tenemos la villa ¡Vamos a liar! ¡Oh! ¡Qué rebota! ¡Se va, tú! ¡Me he cagado, eh! Chavales, hora de poner la cama lástica encarada en la piscina ¡La bestia, tú! Ponla más de pie Vale A ver, una duda que nos ha surgido ¿Saltamos de la cama lástica al agua o del techo al agua primero? Del techo al agua Venga, manita negra Primero Segundo Tercero ¡Guau! Casi me caigo con la maca, tío ¿Sí? Sí, tío, jurao Vale, desde aquí da miedo ¿A que sí, un poquillo? Da miedo porque parece que te vayas a dar contra el borde, eh Es que ya veis Tienes que apuntar ¡Vamos! ¡Titas! Tiene pinta de estar fría, eh ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Cuánto cloro! Lo que nadie sabe Es que esta mañana ha caído un paquete de galletas a la piscina y te estás metido Mira, ven, ven Mira, un trozo de galletas hay aquí No, ahí hay uno más grande, eh Mira esa galleta, loco Mira ese trozo de galleta Es que el listo de Juan ha tirado las galletas por la ventana y han acabado todo el paquete en la piscina Por esa ventana lo he tirado, digo, va, les pego a ellos y ya está Pero no, ha ido directo a la piscina La inteligencia ¿Sabes qué? Lo peor es que cuando venga la doña no va a haber agua No da tanto miedo de parado, pero cuando caes, además de que toca suelo y hay un montón de cloro Tengo la planta a los pies que me revienta Juanito Me toca ¡Buena! ¿Está frío? ¿Está frío o qué? Aunque no lo parezca, seguimos en invierno aquí en España Lo peor es que el otro día estaba lloviendo y se ve que el agua se habrá quedado aquí Y aparte hay un montón de cloro, eh ¡Buena! Aquí no se aprecia, pero el techo es súper inestable Y tienes que saltar de aquí a ahí Saltarte esto, que en verdad no es nada Pero da miedo por si te das ahí Me he regresado, tío, otra vez Ya, es que has caído con los pies pradísimos A ver, tenemos la cámara elástica en la mierda, básicamente Vamos a lavarla ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Espera, espera! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que me viene a vito el agua! Espera, que falta aquí el agua ¡Eh, la historia! ¡No, no, no! ¿Qué te haces? Como diría Rubi, estamos tirando waterbounds, ¿eh? Sí, según Rubi, así votamos la cámara elástica ¡Hola, hola, hola! ¡Me ha escurrido! ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Baja, me salta el agua ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Esa! ¡De plancha! ¡Ja, ja, ja! ¡No salto! ¡Está fría, ¿eh? ¡Oh! ¡Esa! ¡Se te ve bajo del agua como aplastado, tío! ¿Qué? ¡Que bajo del agua se te ve como aplastado! ¡Ahora toco más fondo! ¡Mami! ¡Chavi! ¿Chavi? ¿Hola? A ver, hemos tenido una idea ¡Uh-huh! ¡Cien! A ver, te comento ¿Qué te parece si rimamos tu coche a la piscina y saltamos del techo del coche a la piscina? ¡Ha dicho que sí! ¡Juan! 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 ¡Perfecto, perfecto! ¡Chavales! Si aún no estáis suscritos al canal, no sé qué esperáis ¡Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras locuras! Y ahora toca saltar del techo del coche ¿Vale? ¡Vale! ¡Preparados! ¡Vamos! 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 Ahora hemos venido un rato a la playa Luego seguiremos con la piscina Que tenemos una idea muy loca Y ahora vamos a investigar un poquito la playa A ver si encontramos algún sitio guay Hemos encontrado esta zona Que como veis Vamos a saltar desde ahí Es muy alto ¿Tú cuánto mides? Yo mido unos 70 ¿Unos 70? Y mira, ¿eh? Aún le queda... Más el brazo, ¿eh? Todo el brazo ¡La cara! ¡Me da un guantazo, tío! ¿Vas a tomar de nadie? ¿Sí? El pelo Esa Una rodada un poco rara, ¿eh? De vuelta por la villa, chavales Ahora vamos a comer unos buenos macarones Hechos por Andrea ¡Muchas gracias! Y luego vamos a montar una locura en la piscina Que mejor ahora os cuento A ver, anoche dimos una vuelta por aquí Y llegamos hasta unas obras Y en esas obras Juanito vio unos andamios Así que la idea es coger los andamios Llevaros a la piscina Montarlos Y saltar desde arriba A la piscina Mirad, estos son los andamios que os decíamos Los vimos anoche ¿Y cuántos metros crees que son? Pues no tengo ni idea Pero uno Un andamio ya será una cosa así Y si juntamos los dos Pues el doble Va, tú Más el otro ¿Dos andamios vendrán a ser Tres metros y medio? Sí, por ahí yo creo Entre tres y medio y cuatro Nos llevamos los andamios a la villa Y montamos todo Vamos a llevarnos a la piscina Y a ver dónde nos montamos Nos estamos haciendo Nosotras para saltar al agua No llevamos aquí ni 24 horas Y ya hemos cambiado por completo la casa Mira Ya podemos saltar de la cama elástica Del coche Del coche De los andamios Y del tejado ese Y si está muy pillado arriba en todo Hostia De locos Así es como ha quedado Nos falta otra X al otro lado Y poner aquí una madera larga Vamos a volver a la obra por la madera Y ya de paso pues a coger La otra altura de andamios Bueno chavales Esto es lo más pesado Tenemos ahí nuevos andamios Esto que es el suelo Por así decirlo Os lo juro que nos hemos reventado a full Porque la obra estaba súper lejos Y esto pesa que... Madre mía Y hemos tenido que hacer tres viajes Tiene que me quedo en la piscina ¿Eh? La idea era poner dos alturas Pero un suelo Está inutilizable Así que esto Lo hemos subido un poquito más Y desde aquí vamos a saltar No podemos ponerlo más alto obviamente Porque la piscina es muy bajita Si desde aquí ya hemos tocado el suelo No me imagino desde ahí Madre mía A ver aparta Aparta No Hugo primero Pide el papel Tijeras Pide el papel Tijeras Ah Segundo y tu tercero Primero mola Pero da miedo porque Eres el tester Claro El muñeco prueba A ver Fuera coñas Igual nos podemos reventar Porque la piscina es muy bajita Reventad el video a likes Suscribiros si no estáis suscritos al canal Porque ya veis que cada día la liamos Y Hugo Vamos a darle Estoy nervioso Tres Dos Uno Voy Yeah Loco Se te ha resbalado La parte de arriba Que te lo juro He tocado suelo Me he sentado en el suelo Javi pero que mira como lo han movido Pillao Que eso estaba en la otra parte Vale chavales es mi turno de saltar Pero es que cuando ha saltado Javi yo me he cagado Que flipas porque al saltar Ha empujado la guía donde se tenía que estar apoyado La ha empujado para atrás un montón Y yo vale se estrella contra el suelo Yo me he cagado un montón Él creo que ni se había dado casi cuenta De la emoción o algo Pero yo estaba flipando eh Os lo juro que me había cagado un montón ¡Esa! Y bueno chavales Hasta aquí el video de hoy Nosotros ya hemos venido de cenar Nos hemos bajado alicante Menuda cena de campeón Nos hemos pegado eh Hemos flipado eh Ahí tenemos aún el andamio Y nada Si os ha gustado este video Dejad un like Suscribíos al canal Para no perderos ninguna de nuestras aventuras Compartir el video con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!